La presidencia pro-témpore para el Perú es una enorme posibilidad, Manuel, para llevar adelante la verdadera política exterior en el marco de la comunidad andina, que es la política exterior andina. Manuel, muy buenos días, amigos exitosos y de toda la patria. Gusto saludarle. Este consejo presidencial se desarrolla desde el día de mañana. ¿Cuál es la finalidad exactamente? ¿Qué objetivo tiene? Manuel, muchas gracias. Fíjate, es hoy. Hoy, 29 de agosto, en verdad. Sí, la nota que tenía seguramente era de ayer. Pero bueno, han llegado ayer el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo. Hoy lo harán los presidentes de Bolivia y de Colombia en los próximos minutos. Tendremos esta 22ª edición del traspaso de la presidencia pro-témpore. Manuel, el Perú está completamente agradecido con el gobierno de Ecuador porque ha tenido el gesto de desprendimiento de que este traspaso se realice aquí en Lima. Lo normal, lo que he esperado, era que el presidente Castillo viajara a Ecuador. Pero ya sabemos, toda la circunstancia nacional tuvo el impedimento en su momento para poder salir. Y un gesto que, repito, el Perú agradece con los brazos abiertos de Ecuador. Este traspaso se produce. La presidencia pro-témpore para el Perú es una enorme posibilidad, Manuel, para llevar adelante la verdadera política exterior en el marco de la comunidad andina, que es la política exterior andina. Tenemos que privilegiar, tenemos que ir muy profundamente en el tema de la integración de los países andinos. Tenemos los Andes, que nos han atravesado históricamente, geográficamente. Y las vinculaciones concretas, Manuel, en el marco de los países andinos, está con el estatuto migratorio que se alcanzó el año pasado, pero que tenemos que aterrizarlo para que todos los ciudadanos, que son cerca de 114 millones, podamos comprender que la integración es concreta, movilizaciones de uno y a otro lado de las fronteras, donde todos ya no tienen que estar pasando todas esas tramitologías del pasado. Pero además, Manuel, tenemos una vinculación de más de 50 años con lo que era otrora el acuerdo de Cartagena, el pacto andino, y esta visión innovada por parte del presidente Castillo, de la patria andina. Es decir, llevar adelante un proceso elástico y holístico. ¿Qué significa eso? Pues conseguir el fortalecimiento de la CAN en su extensión, con la participación, el retorno de Chile a la comunidad andina, y por supuesto también al retorno en su momento de Venezuela, y la incorporación de Argentina. ¿Te imaginas una comunidad andina ensanchada, que verdaderamente privilegie a los Andes, como el bastión geográfico que nos une a todos los pueblos, y mirar a la comunidad andina, Manuel, como bloque que se proyecta hacia el mundo entero? Tenemos que mirar más a la Unión Europea, que es un ejemplo de integración. ¿Cómo sabes? Interesante. Desde los tiempos del Beneluxo, desde los tiempos del Tratado de Roma y Maastricht. Canciller, suena realmente interesante. Por supuesto, el asunto de que regrese Chile como país miembro de la CAN suena realmente interesante, que se pueda, por supuesto, insistir con el tema de Argentina, pero lo que no veo mucho es el tema de Venezuela. ¿Cómo se haría con Venezuela, teniendo en cuenta que, por supuesto, en todo proceso de integración, el baluarte, lo más importante es el asunto de resguardo a la democracia? Y ahí es donde el entredicho principal y el cuestionamiento principal hacia Venezuela, justo anida ahí. ¿Qué posibilidades habría realmente para que Venezuela se pueda integrar? Bueno, fíjate, Manuel, el tema Venezuela, en el marco de la comunidad andina y la integración, siempre hay que mirarlo como un asunto de Estado. Los asuntos de Estado, Manuel, privilegian sobre todo las relaciones entre los miembros de la colectividad comunal, vecinal. En Venezuela, como sabemos, existe una situación que es conocida por todos y estamos trabajando para que, desde los espacios exógenos a Venezuela, contribuyamos a que se fortifique un proceso interno que coayuve, que genere y que lleve a ese estándar de democracia que corresponde a la subrección. Ese estándar en el que todavía no llegó a Venezuela. Manuel, este marco de institucionalización del vecindario corresponde evidentemente a las buenas formas, a los buenos trabajos que hace la diplomacia. Buscamos y coayuvamos para que el frente interno de Venezuela, que es un frente donde no podemos ingresar, pues se creen estas sinergias que produzcan un resultado y ese resultado, por supuesto, corresponde soberanamente a Venezuela, a sus propios actores vivos. Y lo que hacen los países del vecindario es coayuvar, Manuel. La diplomacia está para eso. Y entonces, una vez que se produzcan estas condiciones, por eso digo, en su momento, y cuando decimos en su momento, estamos refiriendo cuando se den todos estos estándares que contribuyan a la relación en el nivel esperado. Venezuela tiene, como sabes, con Perú, una relación en el nivel diplomático normalizada. Tenemos un embajador en Caracas y ellos aquí. Entonces, lo mismo pasa con los demás países de la región. Pero, digamos, eso no quita, señor canciller, sin embargo, que por supuesto se pueda coayuvar en el proceso y que se pueda respetar la dinámica interna del Estado venezolano, pero eso no quita que podamos seguir diciendo lo que realmente es. Venezuela es una dictadura y así, por supuesto, lo tomamos en Perú, ¿o no? Siempre hemos dicho, y la lectura que he tenido sobre Venezuela es ampliamente conocida, pero, sin embargo, tenemos que trabajar, Manuel, mirando hacia adelante y no hacia atrás y generando todas las posibilidades que permitan, en verdad, un estándar donde se haga realidad esto que estamos buscando y queriendo. Abramos los espacios, ventanas y puertas abiertas para generar una diplomacia de integración. Ese es el objetivo y por eso, con ese espíritu, Manuel, es que el Perú habla de la patria andina, que es una patria que no es la quimera ni la utopía de la política exterior, sino de realismo, con el que tenemos que mirarnos, Manuel, repito, hacia la Unión Europea, hacia el Asia, hacia la cuenca del Pacífico. Mira, tenemos el privilegio de que este año tenemos dos presidencias por témpor, no solamente la de la comunidad andina que hoy recibimos, sino además la de la Alianza del Pacífico, que es otro de los espacios donde el Perú, en verdad, dará paso a una política exterior que acabe con esa política exterior del pasado de brazos cruzados y emprendamos la política exterior andina, la política exterior que mira a la Alianza del Pacífico con sentido social profundo. Ese es el trabajo en el que estamos empeñados, Manuel. Correcto. Gracias, canciller. Ha sido usted muy gentil, Miguel Ángel Rodríguez Mackey, canciller, ha estado con nosotros hablando sobre este importante evento que se va a desarrollar hoy, que es el 22º Consejo Presidencial Andino en Lima, que trae a varios presidentes, por supuesto, y que seguramente buscará fortalecer la comunidad andina en el marco de la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y que además vuelve a ese seno Chile y hay un esfuerzo por lanzar a otros países.